Hola a todos, mi nombre es Julián Pérez y bienvenidos al videoblog del día de hoy, a la videoreseña de esta semana. La semana pasada estuvimos con un libro que se llama Habilidades de Comunicación y Escucha. Continuando con esta serie mejor, vengo con habilidades de comunicación escrita. Cuando vamos a las universidades, cuando vamos a los institutos a estudiar, al colegio, nos enseñan solamente normas granamaticales, nos enseñan leyes semánticas, tildes, puntuación. Si bien es muy importante, este libro nos ayudará a entender mejor, escúcheme, el estilo, ordenar las ideas, de poder plasmar en 5, 4, 3 reglones, una cuartilla, lo que te pidan, todas tus ideas que puedes decir en 2, 3, 4 minutos. Lograr asertividad a la hora de nosotros poder redactar una carta, un oficio, un copy, le hablo a publicistas, a diseñadores gráficos, a personas que trabajan en mercadeo. ¿Cuántas veces nuestras propuestas no han sido rechazadas por no saber escribir, por alargarnos, por extendernos, por utilizar cosas arcaicas o frases ya pasadas de moda, que no generan impacto, empatía, que no generan recordación, que no incentivan a uno a saber qué quiere seguir leyendo más? En este libro vas a encontrar eso. Habilidades de Comunicación Escrita. Porque la clave de una comunicación escrita es escribir con fluidez y sencillez. Quiero compartirte lo que está en el capítulo número 3. En la página 83 dice las 10 habilidades del buen escritor. Rápidamente te las voy a leer. Mira, número 1, claridad. Número 2, precisión. Número 3, concisión. Número 4, exactitud. Número 5, sencillez y naturalidad. Número 6, brevedad. Número 7, gracia y amenidad. Número 8, calidez. Número 9, fluidez. Y número 10, contundencia. Contundencia. ¿Te gustaría que un copy sea recordado en la mente de una persona? Pues déjame decirte, este libro es para ti. Habilidades de Comunicación Escrita de Sonia González. No solamente para periodistas, para escritores, sino para personas que trabajan en publicidad, en mercadeo, que se tienen que dirigir protocolariamente en un escrito. Este libro es para todos ustedes, es decir, para todos. Quiero decirles como dato curioso que Sonia González es familiar de Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel de Literatura. Quiero recordarles el nombre del libro. Habilidades de Comunicación Escrita de Sonia González. Esta es mi segunda entrega de su kit de comunicación inteligente. Ya saben que lo pueden encontrar en la librería más cercana. Edita, Editorial Grupo Nelson, Grupo Harper Collins. Asertividad, persuasión y alto impacto. Un abrazo para todos. Los invito a que no se pierdan la próxima entrega, porque hablaremos de las habilidades de la comunicación hablada. Chao, nos vemos.